Nosotros en la Comisión de Recursos Hídricos, en reiteradas oportunidades, hemos recibido la denuncia de organizaciones ciudadanas respecto del robo del agua y de lo difícil que es con los instrumentos actuales que la legislación le entrega a la Dirección General de Agua poder hacer acciones mucho más concretas para poder no sólo impedir este robo de agua. Hemos solicitado esta audiencia con el fiscal nacional del Ministerio Público con el propósito de solicitar un fiscal especial para que pueda dedicarse a las denuncias que se han hecho por parte de organizaciones como Modatima en materia de robo de agua en la región de Valparaíso. Hemos visto que los esfuerzos legislativos de poder avanzar en entregar mayores facultades, atribuciones y también un rol sancionador a la Dirección General de Aguas ha sido cercenado por el Tribunal Constitucional. Hemos iniciado conversaciones para que el Ministerio Público pueda solicitar tener estas atribuciones con el objeto de poder avanzar en mayor justicia respecto de un bien que es tan preciado por todos y todas y que no puede transformarse en un bien de consumo como es el agua.